¡Hola, gente! Soy Paquejo y esto es Nose de Anime, y vamos a reaccionar al capítulo número 11 de 86. En el capítulo anterior vimos a los últimos supervivientes de los 86, a menos de esta tanda. Vivir una especie de falsa libertad, aunque estaban en una misión suicida. No ha parecido la buena de Elena, casi que mejor. No quiero ponerme triste, y seguro que Elena está muy triste. Se ha activado esto por toda la cara. Se ha activado Netflix porque sí, porque le ha apetecido. No preguntéis por qué, pero así ha ocurrido. Ha sido bueno porque así me ha avisado de que tengo puesto el monitor y no los auriculares. Y lo dicho, seguramente el capítulo de hoy sería bastante sad. Para los que no hayáis visto las demás redacciones, mirad esta intro nueva y esta verana nueva. Está chulo, está chulo. El Discord que tengo aquí abajo, me meto un disco. Entrar. Y lo dicho, pasemos a llorar. Porque yo creo que ya lo que nos queda con esta serie es llorar. Por cierto, si escucháis ritos desenfrenados, al parecer aquí en España está jugando la Eurocopa o no sé qué historia y la gente irrita muy fuerte cuando la cosa redonda entra en el sitio rectangular, ¿de acuerdo? Así que no os asustéis. Empecemos en 3, 2, 1, 0. Ay, ya sabía yo, ya sabía yo. Es que literalmente no puedo tener nada de esperanza porque sé que nada ni nadie puede venir a ayudarlos. nada ni nadie puede venir a ir ejercen por allí, amigos. Ay, ya sabía yo. fuertes y aguantar estos 23 minutos sin derramar las rimas así que por eso el perrito acabó como acabó protegiendo a Sim ay wow 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 otra vez alguien ayudará a la parca a morir cuando le haga falta morir esa es la pregunta esa es la pregunta amigos ah mira pues no la explosión simplemente fue como boom pero parece que no lo destruyó del todo respeto por él tremendo respeto hizo lo que pudo que mal que mal están por favor me flipa me flipa que los que son veteranos de guerra tienen normalizado cosas que nosotros para nosotros sería deprimente ellos simplemente hemos sobrevivido un día más pues venga quito limitadores eso significa que Sim siente quizás más dolor a cambio de más velocidad o más reflejo sabéis o algo así pues yo preferiría que lo hiciera Sim por eso sé que es el puto amo pero oye si tantas ganas tenéis de morir pues nada aunque Sim también estará muy cansado por eso lo están haciendo para que vayan rotándose pues no parece que va a ser otro capítulo de estos tampoco es Adralena pero tampoco quiero verlos a ellos porque si ellos avanzan significa que van a morir y no dejan de salir y de venir y de venir y de venir es una lucha tan absurda otra ciudad abandonada por cierto hay rumores de que va a haber segunda temporada o sea que la idea de leerme la novela o el manga va a tener que esperar sí la verdad que sí bastante parecidas la educación básica lo único de diferencia es la calidad la enseñanza en algunos mejor en algunos peor bueno tenemos otro momento de estos chicos jóvenes entrando en sitios en los que deberían haber estado o deberían estar viendo una especie de cuento ¿no? una especie de 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 fantasía o que estuvieron cuando eran muy pequeñas quieren que lloren definitivamente quieren que lloren cuando mueran cabrones ahí vamos a dejarnos de ese sentimentalismo volvamos a la supervivencia no es capaz de diferenciar las cosas pobrecita vale la cosa redonda ha entrado en el sitio rectangular amigos no sé si lo habéis escuchado gámbate el último amigos el último el último ¿estáis listos? yo no por favor por favor podéis buscaros un sitio y escondernos para siempre allí de verdad que que no estaría mal no estaría mal van a rodearlo no me gusta tanta calma se viene no no los está engañando les está intentando dar unos cuantos segundos de tranquilidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver No sabía. Ah, claro que sí, hija. De verdad no lo conocéis ni un poco. Están todos agotados, aunque digan que no están muy cansados. Es que era obvio que sí iba a sacrificarse por ello. Es que, vamos, está clarísimo. Es solo cuestión de tiempo, amigos. Toma ya, volvardero y todo. Ataque desde el cielo y todo, colega. Pues nada, a morir. Vale, parece que tenemos a otro pastor que además está bastante loco. Pues seguramente sí. De verdad, no quiero tener esperanza de que van a venir en el último momento a salvarlos, porque sé que no va a ser así. Gracias. 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 ¿No te vas a pegar un tiro? Pues hasta aquí hemos llegado, amigos. Adiós sin compañía Pero me esperaba que hiciera pegar un tiro No, que se dejaría convertido en legión No tendría munición, quizás Aunque no se ha visto No se ha visto cómo le cortaba la cabeza y lo mataban Todavía Yo qué sé Puedo mantener la esperanza, aunque no haya ninguna No me jodas, Lena ha venido ahora aquí Ahora ha venido aquí Sabía yo que le iban a castigar de alguna forma Mira los nuevos chicos Entonces con ellos se iba a venir aquí, ¿no? Con ellos se iba a convivir Oho Ahí está, se riñe el pelo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo creo que a lo mejor lo ha engañado, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí el final siempre es la muerte, ¿no? Evidentemente, el final siempre es la muerte, pero quiero decir... Como que sus objetivos son eso. ¿Son morir o morir? Claro, este ha visto un montón de niños morir también. O sea, ¡guau! ¡Un guau guau! ¡Cuidado, Lena! El gallo te da una paliza. Ahora pasea por donde paseaban ellos. Están todos muertos. Aunque sí mantengo la esperanza. ¡Ay, el gatito! Pensaba que no saldría mal, la verdad. Ya, los gatos son muy raros. ¿Van a intentar hacerme llorar? ¿Van a intentarlo? ¿Van a intentarlo? ¿Van a intentarlo? ¿Van a intentarlo? Ah, quería su juguetito. Remarque. No puede ser, les ha dejado unas notas finales. No puede ser, les ha dejado unas notas. No puede ser, les ha dejado unas notas. No puede ser. Llámalo, Pepe. Ey, mira, el maniquí ha caído. Pues, todo apunta a que han muerto todos, ¿no? A ver, no se ha visto cómo directamente las balas les daban, ni las explosiones eran impactos directos, pero, a ver, la munición real y la explosión real no tienen que darte, ni siquiera tienen que darte al lado para poder matarte. Quiero decir, la metralla mismo te puede destruir por dentro simplemente pasando por enfrente tuya y los órganos a la mierda. Y bueno, supongo que ahora el objetivo de Elena es que no muera ningún 86 más. Quizás se habrá propuesto eso, quizás Sebas saldrá a buscar dónde han caído los cuerpos de ellos. Es que no sé, no sé cómo va a seguir ahora la serie, la verdad, bueno, lo que queda de la serie queda un capítulo o dos. Pero tiene toda mi atención. Toda, toda mi atención. ¿Por qué no exponen esta imagen? Vale, vale. Creía que iban a hacerme daño y ya está. Nooo, han destruido mi última esperanza, por favor. ¿Por qué tenían que dejármelo tan claro? ¿Por qué han visto que me quieren hacer daño? ¿Por qué me han querido hacer daño? ¿Vas a haber esperado al último momento? Cabrones. Cabo en la puta. Hijo de puta. Episodio especial. ¿Episodio especial? ¿Significa que este es el último? No, no, no. Estoy muy confuso ahora mismo. Pero bueno. No sé si ese capítulo final... O no. Así que no voy a dar mi resumen de la serie. Suelo decir... Cabrones. Suelo me sale eso. ¿Cómo han quitado mi último hilo de esperanza en los últimos segundos? Por cierto, por si te lo estabas preguntando... Sí. Cabeza cortada, amigo. Bueno, pues... Dejad un me gusta si os ha gustado. ¿Quién os ha gustado? Quiero decir, no os ha podido gustar que mueran todos. No podéis ser tan sádicos, pero... Ya me entendéis. Dejad un me gusta en el vídeo. Suscribíos si habéis llegado nuevos. Y... Y bueno. El gato ha sido adoptado, yo qué sé. Por verle algo bueno. Y Lena está más determinada que nunca. En fin. Eso es todo, chicos. Ya sabéis. Todo el rollo ese de los youtubers que son unos pesados de la hostia. Y... Entra en el disco, si os apetece. Venga. Chao. Chao.